Estoy aquí afuera del hospital, no me dejaron entrar. ¿Seguro estás bien? Estoy bien, gracias, Selim. No debiste molestarte al venir aquí. No, no es molestia, no me digas eso. Bueno, tenía muchas ganas de verte. No mereces que te pasen estas cosas, pero por desgracia así es. Sé que ese tipo está involucrado. Yaman es el responsable. No tiene nada que ver con lo que pasó. Al contrario, me está ayudando en todo este proceso. Hace todo lo posible para sacarme de este problema. El hombre que escondió a Yusuf de ti ahora hace lo posible por ayudarte. No lo conoces, Selim. Lo sé, siempre ha habido tensión entre los dos. Estás en un error. Créeme, no es mala persona. Desde que la conocí veo que hace todo lo posible para proteger a su familia. Por lo tanto, hace lo mismo para proteger a Yusuf. Hay un camión que sale para Bulgaria. Tienes una hora. Así que no pierdas tiempo. Date prisa, amigo. Prepárate, Turgut. Vengo a entregarte a la policía. Volte a la policía. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!